Alejandro, ¿qué significa Emiliano Espataro con lo que les ha dado? Porque en el Dakar han logrado un resultado hace un tiempo absolutamente impensado que les generó repercusión internacional al desarrollo que hicieron argentinos de la Duster con Emiliano como piloto. Sí, la verdad que es muy importante. Nosotros tomamos decisiones en algunas categorías que son nacionales, como el SuperTC 2000, como el Turismo Nacional, mismo como la Fórmula Renault. Pero la verdad que el Dakar es una categoría que sobrepasa a la Argentina y para correrla y hacer lo que hicimos tuvimos que presentarnos a la casa matriz, quien nos da la autorización porque el Duster es un auto que se vende en todas partes del mundo, lo cual es un éxito en todas partes del mundo, por lo cual la representación tenía que ser buena. No había que fallar. No había que fallar, sí. Así se lo dijiste, no tomes como una presión, no, 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 no podés fallar. Más o menos, bueno, la primera, cuando corrimos el año pasado, creo que, bueno, fue una patriada porque la verdad es que en muy poco tiempo nos pusimos de acuerdo. Me acuerdo en un sábado o en un domingo del SuperTC 2000 que comenzamos a charlar y rápidamente, bueno, hicimos presión en nuestra casa matriz. La verdad que confiaron y confiaron por las cosas que hacemos aquí en Argentina, que somos un ejemplo en muchos lugares, en muchos países de Renault, ¿no? Por el apoyo que damos al automovilismo. Y, bueno, creo que este año fue, no sé si la frutilla del postre, pero la verdad que fuimos muy contentos, estamos muy contentos del puesto que logró Emiliano y eso pasó a las fronteras de la Argentina. Nosotros tenemos en Renault una página donde todos los empleados del mundo pueden acceder a dar sus opiniones y fue una de las páginas más vistas y más opinadas el resultado que tuvo Emiliano. Así que, bueno, nada, ahora a trabajar para el año que viene. Extraordinario, Emiliano. Así es la competición, no se disfruta mucho, hay que ya empezar a trabajar para el otro año y estamos trabajando mucho para lograr mejorar ese décimo cuarto puesto que ya fue muy bueno y, bueno, es como todo, ¿no? Ahora queremos más, así que vamos a trabajar duro en el Duster para lograr meternos dentro de los días si es posible. Nos hizo sentir orgullosos a todos, campeones que le dio tanto seguimiento al Dakar. Cada día estábamos especialmente esperando información de Emiliano Andrés, que es uno de los, junto con Carlos Alberto Leñán y con Lonchi, uno de los que lleva adelante las transmisiones, estábamos focalizados en la tarea de Emiliano, ¿no? Son 15 días especiales, espectaculares. Ya van 6 ediciones, parece mentira, ¿eh? Y está afincada absolutamente en Sudamérica. Veremos qué pasa con Chile, que está decidiendo en estos días a ver si aporta o no lo que hace falta para tener en su territorio por problemas de terremotos que ha tenido. Pero ya vamos palpitando el que viene. Fortalecida la posición argentina con vehículos que se preparan acá, como el auto de Colcar también, que también anduviera con el Pato Juan Manuel Silva en la edición anterior. A ver, el incidente entre Fontana y Girolami, lo repasamos. Si bien no peleaban por una posición destacada, la lucha establecida entre Norberto Fontana y Néstor Girolami era importante pues se trataba de los dos primeros del campeonato. Y lamentablemente todo terminó en un incidente entre ambos cuando el piloto de Chevrolet quiso superar a Bebo y lo tocó. Poco después las autoridades lo sancionaron con un pase y siga. Pero terminada la carrera, Fontana estaba enojado. Y Girolami también, por la actitud de su colega. Porque estoy evitando a un tipo que se me cierra en 20 metros para adentro como si no hubiese nadie. Si ven las imágenes claras, el auto va hacia afuera, está en una trayectoria deslizando hacia afuera. El auto mío viene con una tijera ya hecha, a mayor velocidad, frenando ya al límite de la adherencia. Y de repente veo que se cierra de golpe y no tuve opción. Clarísimo. Ahí me mostraron la cámara de Fontana y me saqué todas las dudas. Me pegó de atrás y me tiró a la mierda. Si ya venís complicado, te vengo esperando. Y ya perdiste, perdiste. O sea, quedate atrás mío y ya está. O sea, no podés cambiar la trayectoria en 20 metros ahí cortita la maniobra. Porque es inevitable el toque. ¿Qué voy a divisar si me pega de atrás? Me pega de atrás. Lo que pasa es que para los comisarios deportivos es muy difícil porque ellos no sé si vieron la maniobra previa. La maniobra de Arranca en el Curbón. Donde él dobla mal y yo doblo mejor y bueno, se inicia ahí. Y si ves las cámaras de todas las vueltas, se tiene que notar que él viene hacia adentro mucho antes de lo que se dobla. Mira, atrás me tira la tierra alada. Está clarita la cámara, la vi con el pato mesa, la cámara de él, y me dijo no hay nada para analizar. Los comisarios deportivos no lo digo. Venía mucho más rápido, te esperé, se te corrió, te puse el apunte y te cerraba como tipo karting. O sea, no va. Para mí no va. No, no. Que venga y vea la cámara. Sin embargo, horas después, el gigante reconoció su error por las redes sociales. Respecto a la maniobra con Bebu Girolami, viendo la cámara después de la carrera, considero que fui bien sancionado. No tenía todo el auto puesto. Punto final. Asunto terminado. En el fragor de la lucha, Norberto no tenía claro lo que había pasado. No había duda, no era para analizarla mucho más. No, no, no. Estaba muy clara la mañana, Norberto. No, no había forma de evitarlo. Sí, está bien sancionado. Es una cuestión también. Nadie estaba obligado a declarar en su contra. Viene el reconocimiento de Norberto esta mañana en la red social. Sí, está muy bien. Está bien. Es parte de esto. Como dijo Leo, que leí por ahí que dijo Leo Pernia, no venimos a pasear, venimos a correr. Y estar entre hacer la vuelta, muchachos, ustedes que están todos los días arriba de los autos de carrera, hacer la vuelta, que termina el segundo o tercero en clasificación, y salir, y frenar tres centésimos más. Sí, está muy al límite todo el tiempo, y sobre todo en la carrera uno trata de medir los más posibles de maniobra, pero no es tan sencillo, porque también dependés del otro. O sea, vos pensás que el otro por ahí te vio, que te va a dejar entrar o lo que sea, y no, se cerró un cachito, te tocás. Y bueno, uno muchas veces cree estar convencido de la maniobra que hace, y después como bien hizo Norberto, por ahí después te bajás y mirás bien la cámara y decís, no, no, acá le reé. Sí, eso pasa, eso pasa mucho por ahí. Que vos arriba del auto viste otra cosa, y te bajás y mirás a la cámara y decís, no, me equivoqué. Pero bueno, al límite, y cuando pasa un roce, pasan estas cosas. Y hay que resolver rápido, ¿no, Patito? Venís muy veloz. Sí, hay que resolver rápido, pasa que uno se baja en caliente y la razón la tiene uno. Andy, todo el mundo el primero de mayo recordó a Ayrton Senna, ¿verdad? Se cumplieron 20 años de su desaparición, uno de los pilotos más grandes de la historia. Este es el homenaje del equipo campeón, es para Ayrton Senna, y me permito una sorpresa para vos, Jorge Luis. No estaba en la rutina esto, a ver. No estaba. Cada vez que Ayrton Senna corría en Brasil, los autódromos eran una verdadera fiesta. En su plenitud, en 1988, el año de su primer campeonato con McLaren, Campeones estuvo con cámaras propias en Yacarepa, Guar, Río de Janeiro. Y a 20 años de su adiós, lo recordamos de esta manera. Con amabilidad, atendiendo en su box, cosa que ya no era frecuente a Jorge Luis Leniani. El brasileño Ayrton Senna, ¿qué significa estar corriendo en tu país, Ayrton? La primera corrida, mucha ansiedad, expectativa, pero vamos a ser muy optimista. ¿Y qué te parece el equipo McLaren comparado con el que corriase el año pasado con el Lotus? No, no existe comparação. Cada equipo tiene sus propias características. Yo estoy contento aquí en McLaren y vamos a ver. ¿Cuáles son las diferencias más sensibles, más notables entre este auto nuevo y el viejo? Es un carro superior en todos los sentidos. Tiene una performance superior y estoy muy contento. Gracias, hasta luego. Ok. Pasaron 26 años. Recuerdo que lo conocimos entrando en Snetterton. Lo conocí yo en Snetterton cuando él corría en la Fórmula Ford todavía. Me lo presentó Quique Mancilla, que había compartido él en el año 82, antes de la Guerra de Malvinas. Pocas semanas antes de la Guerra de Malvinas. Muy amable nos dio la tarjeta de Ayrton Senna da Silva. Y manuscrito en todo su teléfono de San Pablo y un piloto extraordinario que el mundo deportivo recuerda a 20 años de su desaparición. Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso con el tramo final de campeones de hoy. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Campeones, la revista semanal de automovilismo. Super TC 2000 aceleró en el Oscar Cavalén de Altagracia Córdoba. Todos los detalles, las mejores fotos, el Mundial de Turismo corrió en Hungría. Estuvimos como siempre junto a Pechito López, otra vez la información más completa para seguir el Rally Mundial en Argentina. Ayrton Senna, el recuerdo a 20 años de su partida, el Mundial de Motociclismo en Jerez y mucho más. Campeones, reservada la Seagota. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Llegó el nuevo Corolla. Mundo Corolla. Más irresistible que nunca. Termas, siempre de temporada. Un libro que hace historia. Campeones, 50 años. Las 5 décadas de vida de la organización líder en transmisiones automovilísticas. Con anécdotas, vivencias, relatos y mucho más en 244 páginas con fotos exclusivas. Campeones, 50 años, ya está en los kioscos. O solicitalo a librocampeones, arroba gmail.com. Nos consumimos el programa solamente para el saludo final. Patitos, felicitaciones por el podio, señor. Bueno, gracias por esta invitación, agradecido a todo el equipo Renafor. Y esperemos que sigan los sextos. Bien, Damián, a repetir, ¿eh? Segundos puestos como este y victorias también, ¿por qué no? Ojalá que sí. Muchas gracias por la invitación también. Agradecimiento a todo el FE Peugeot, al Peugeot Lockjack Team, a todo lo que es el equipo de Enrique Cadena, Ulises Armelini, Alfredo Posner, Gabriel Cordomiranda. Bueno, a todos ellos, Federico Roca también, por la confianza que han depositado en nuestro equipo. La gente de Peugeot que empuja fuerte también. Alejandro, felicitaciones por todo lo que hacen, por todo lo que empujan ustedes para la actividad deportiva de Renault. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, aprovecho solo para agradecer y felicitar a todo el equipo y principalmente a todos los mecánicos. Sé que la verdad que trabajaron durísimos, vienen trabajando durísimos, así que un gran saludo para ellos. Salud en el reencuentro con la victoria, Emi. Bueno, gracias y muchas gracias por la tapa, me gustó mucho la revista. Bueno, muy linda la foto ahí del emocionado ganador del Super TC2000 en su paso por el cabalén. Tenemos un fin de semana de muchísima actividad. El próximo está el Rally de Argentina, corriéndose con la organización del Automóvil Club Argentino. Mañana a 9 de la noche los espera Claudio Leñani con el informativo de la señal Campeones News. Gracias, los estaremos esperando. Buenas noches, los domingos está caíto, en 9 y media, con historias de campeones. Ayer, bárbaro, las imágenes del Super TC2000, 30 años atrás con imágenes de archivo impecable. Bárbaro. Chau, hasta mañana. Auspiciaron este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Speedagro, excelencia e innovación. www.speedagro.com.ar Morel Bullies, la confianza es todo. Toyota presentó lo mejor del automovilismo argentino, porque el automovilismo es una pasión. Estamos en cada pista, en cada carrera y en cada vuelta. Toyota, Toyota. Más fren, pastillas para frenos, en Argentina y el Mercosur. Ford, llegá más lejos. Pirelli, proveedor oficial de emociones. Termas, siempre de temporada. Termas, siempre de temporada. Due tuckmak,iete del evento. Toda quien, cada día. Adelarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararlo. Gracias.